Tipi tipitón, por el ancho cielo, tipi tipitón, siento que hace mucho, tipi tipitón, pero mucho viento. Los pajarillos nos saludan al pasar, vamos subiendo siempre a gran velocidad, y aún queremos subir más. Tipi tipitón, y yo cuando vuelo, tipi tipitón, por el ancho cielo, tipi tipitón, siento que hace mucho, tipi tipitón, pero mucho viento. Tipi tipitón, veo las nubes, que son como de algodón, vamos subiendo, yo soy un gran avión, solo que sin motor. Tipi tipitón, y yo cuando vuelo, tipi tipitón, por el ancho cielo, tipi tipitón, siento que hace mucho, tipi tipitón, pero mucho viento. Tipi tipitón, en las estrellas, yo siento mucha emoción, pues soy el primer erizo, que ha llegado hasta Plutón, y yo el primer pintón. ¡Mira, mira, un cometa! ¿Va de paso? Sí, y allí está Júpiter, y la estrella polar, espinete. Oye, pues está bien este pautón, ¿eh? ¡Eh, un momento! Espera, espera, don Tincón, que hay un mensaje desde la Tierra. A ver, dice, dice, aquí Barrio Sésaro, desde el planeta Tierra. ¡Ah! ¡Chema nos invita a Magdalenas, que acaba de sacar del horno! ¡Qué bueno! Yo creo que deberíamos regresar rápidamente. ¡Ah, sí, espinete! ¡Chema nos invita a Magdalenas, que acaba de sacar del horno! ¡Chema nos invita a Magdalenas, que acaba de sacar del horno! ¡Chema nos invita a Magdalenas! Gracias por ver el video.